Acá, ahorita pasa el carro, ya van a ver el carro, ya van al carro, pero dice que Anderina salga porque ahí está, al trastito pasó el carro. ¿No sabes grabar? A ver, ¿no? Acábalo. Pero está en el video. Ahí pasó el carro. ¿Aló? Ah, no, ya... Ah, ya hablamos, ¿qué es el carro? No, mira, ya, a contar carro, están nueve personas en la puerta del club. No se ve clarito, tú se va a mirar. Y se ve clarito en la cámara, andan viendo la denuncia y los teléfonos que traen, tienen un GPS y están ahí del otro lado, en la otra banda, porque está el carro. Y se robaron tres carteras, tres celulares y portavolera de cubierta andaban nueve personas en toda la puerta del club. No, no, no.